Deportivo Viedma estará junto al Hospital de los Juguetes. El Hospital de Juguetes será presente en el primer partido por la final de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet, donde recibirá donaciones para seguir brindando regalos a las infancias de la ciudad. El partido tendrá lugar mañana a las 21.30 en el Polideportivo Ángel Cayetano Arias y es de gran importancia, ya que por primera vez en su historia Deportivo Viedma está entre los cuatro mejores de la competencia. Esta colaboración entre el Hospital de Juguetes y el Deportivo Viedma busca combinar el básquet con lo social, buscando que, además de presenciar un espectáculo deportivo, quienes se acerquen puedan colaborar para que a las infancias no les falte un regalo con el cual puedan jugar y disfrutar de su niñez. Repito, el Hospital de los Juguetes junto al Deportivo Viedma para una tarea inmensamente solidaria. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia, desde la Comarca para la Región. 25 de mayo, 455 Viedma. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920 47 66 81. Al 52 15 32. Parque Industrial Carmen de Patagones. El 2 Comunicaciones se agrandó, cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video. Reparamos tu celular. Visítanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el 2 Comunicaciones, no existe. El 2 Comunicaciones. Colón 361 Viedma. Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita.